Aún faltan cuatro meses y medio para que Andrés Manuel López Obrador asuma la presidencia una vez que el Tribunal Electoral Federal valide su triunfo y lo declare mandatario electo. Pero el fundador de Morena ya empezó a adelantar nombramientos, acciones y también cuáles serían sus primeras reformas. Dentro de este paquete compuesto por 13 puntos, hay algunos temas en los que López Obrador y sus aliados tienen un panorama favorable debido a que implican cambios de ley y a la mayoría simple que se prevé que la coalición Juntos Haremos Historia, Morena Ptp, tenga tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Sin embargo, en los restantes, el bloque López Obradorista tendría que negociar y convencer a otras fuerzas, dado que significan modificaciones a la Constitución y, por ello, una mayoría calificada en las Cámaras, dos terceras partes de los votos. Aquí te presentamos cuáles son las reformas para las que alcanzaría el virtual presidente electo con la fuerza legislativa que tiene hasta el momento, así como cuáles son aquellas en las que sus diputados y senadores tendrían que hacer labor.1.acción propuesta, ley reglamentaria sobre salarios máximos tipo de reforma, legal. ¿Le alcanza para concretarla? Sí. Según las proyecciones disponibles, el bloque López Obradorista tendría la mayoría simple de ambas cámaras, la mitad más uno de los votos, lo que le bastaría para aprobar reformas de ley. ¿Por qué quiere este cambio? El morenista dice que los funcionarios de los tres poderes deben apegarse a artículo 127 de la Constitución, que señala que ningún funcionario puede ganar más que el presidente. Apenas este domingo, López Obrador dijo que él ganaría 40% de lo que actualmente recibe Enrique Peña Nieto, lo que se traduce en 108 mil pesos al mes. El virtual presidente electo ha encargado al ex perredista Pablo Gómez que impulse este tema.2.acción propuesta, crear una Secretaría de Seguridad Pública tipo de reforma, legal. ¿Le alcanza para concretarla? Sí, porque esto esencialmente requeriría cambiar una ley, la orgánica de la Administración Pública Federal. ¿Por qué quiere este cambio? El fin es separar las labores de seguridad pública de la Secretaría de Gobernación. La morena, juntar estas actividades dentro de la dependencia a cargo de la política interior ha sido un error. Para ocupar esta dependencia se perfila Alfonso Durazo.3. Acción propuesta, abolición de fueros y privilegios tipo de reforma, constitucional. ¿Le alcanza para concretarla? No, porque al implicar cambios a la Constitución necesitaría mayoría calificada. En el pasado periodo ordinario de sesiones, los principales partidos dijeron estar a favor de la medida, pero el cambio finalmente se atoró. ¿Por qué quiere este cambio? El fin es modificar el artículo 108 de la Constitución para establecer que cualquier funcionario, incluido el presidente, pueda ser procesado por la Comisión de Delitos.4. Acción propuesta, catalogar a la corrupción, el huachicoleo y el fraude electoral como delitos graves tipo de reforma, legal. ¿Le alcanza para concretarla? Sí, porque tal como lo plantea no se necesitaría modificar la Constitución, sin el Código Penal. ¿Por qué quiere este cambio? López Obrador dice que, al evitar que los responsables obtengan libertad bajo fianza, se combatiría la impunidad en estas prácticas.5. Acción propuesta, un presupuesto de egresos y una ley de ingresos para su primer año tipo de reforma, es un caso especial. ¿Le alcanza para concretarla? El bloque Morena PTPs podría aprobar dicha ley por sí solo, pero para el presupuesto requeriría negociar, porque necesitaría mayoría calificada. ¿Por qué quiere este cambio? López Obrador quiere iniciar su sexenio con un paquete económico que responda a sus metas en ingresos y gastos, como las correspondientes a los recursos que piensa destinar a programas sociales.6. Acción propuesta, trasladar el Estado Mayor a la Secretaría de la Defensa Nacional tipo de reforma, legal. ¿Le alcanza para concretarla? Sí, porque esencialmente requeriría cambiar una ley, la orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. ¿Por qué quiere este cambio? López Obrador insiste en que no quiere tener protección especial, sino que de ello se encarguen los ciudadanos. Sin embargo, dentro de su propio equipo hay colaboradores que creen que debe tener resguardo. Conoce más, ¿qué es el Estado Mayor Presidencial? El órgano que AMLO no quiere utilizar signo de interrogación 7. Acción propuesta, revocar los decretos sobre la privatización del agua tipo de reforma, es un caso especial. ¿Le alcanza para concretarla? Aún no es posible decirlo, porque López Obrador no ha aclarado si buscaría reformar alguna ley o utilizar otra facultad del Ejecutivo. ¿Por qué quiere este cambio? Porque lo considera un madruguete del presidente Peña Nieto que afecta a los mexicanos. ¿Puede interesar? ¿Se privatizó el agua? Esto es lo que sabemos sobre los decretos que firmó EPNOCHO. Acción propuesta, revocar las leyes de la reforma educativa tipo de reforma, es un caso especial. ¿Le alcanza para concretarla? Aún no es posible decirlo, si intenta modificar las leyes secundarias de la reforma educativa, tendría la fuerza legislativa para lograrlo. Pero si intentara cambiar la constitución, requeriría mayoría calificada. ¿Por qué quiere este cambio? Es un compromiso que hizo en campaña con la DTEI, como el magisterio disidente. ¿Considera que esta reforma estructural de Peña Nieto afecta los derechos de los maestros? 9. Acción propuesta, incorporar al artículo 3º constitucional el derecho a la educación superior tipo de reforma, constitucional. ¿Le alcanza para concretarla? No. Necesitaría negociar para obtener una mayoría calificada. ¿Por qué quiere este cambio? Afirma que su objetivo es garantizar que todos los jóvenes tengan acceso a la educación y a estudiar una carrera profesional, así como a desarrollarse. 10. Acción propuesta, revocación de mandato tipo de reformas, constitucional. ¿Le alcanza para concretarla? No, porque esto implicaría modificar la Carta Magna y, por ello, una mayoría calificada. Más aún, algunos panistas y priistas han criticado esta idea. ¿Por qué quiere este cambio? La idea de López Obrador es que cada tres años se pregunta a los mexicanos si quieren continuar con los gobiernos de funcionarios electos, incluido el presidente, según Morena. Esto permitiría a la ciudadanía sacar del cargo a quienes no den resultados. 2.11. Acción propuesta, quitar trabas a la consulta popular tipo de reforma, constitucional. ¿Le alcanza para concretarla? No. Necesitaría obtener más apoyo para alcanzar la mayoría calificada e indispensable para modificar los términos en los de que esta figura está plasmada en la Constitución. ¿Por qué quiere este cambio? López Obrador afirma que esto es necesario para que los ciudadanos formen parte de la toma de decisiones en el país. 2.12. Acción propuesta, aumentar el salario mínimo en la frontera tipo de reforma, aún no se sabe. ¿Le alcanza para concretarla? Tampoco se sabe. 3.12. Su equipo ha dicho que analiza la ruta jurídica para lograr esto. ¿Por qué quiere este cambio? La idea, según el equipo de López Obrador, es reactivar la economía en los estados que colindan con Estados Unidos. 2.13. Acción propuesta, ajustar la administración pública a un plan de austeridad tipo de reforma, legal y administrativa. ¿Le alcanza para concretarla? Sí, porque los cambios legales podrían transitar por ambas cámaras gracias a su mayoría simple, mientras que los administrativos podrían hacerse por decreto presidencial. ¿Por qué quiere este cambio? López Obrador dice que esto se requiere para ajustar la estructura administrativa del gobierno a su plan de austeridad republicana, que implica fusionar áreas, eliminar subsecretarías, direcciones y otros organismos, así como reagrupar a funcionarios sindicalizados, aunque no sean los mismos cargos. Más noticias en MSN Uno de los grandes retos para AMLO será combatir la economía informal. Video de expansión Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente Uno de los grandes retos para AMLO será combatir la economía informal según la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. La administración deberá generar empleos formales para incrementar la base de contribuyentes y la recaudación de impuestos. Expansión El peso mexicano y la cuatro semanas de avances frente al dólar y peso osciló entre el terreno positivo y negativo durante este viernes. Finalmente cerró con una ganancia semanal de 0.91%. Con esto, el dólar se posicionó por debajo de los 19 pesos. Expansión Estas son las 10 playas más sucias de México si planeas ir a alguna playa mexicana en vacaciones. Te decimos cuáles están cerca de perder su reconocimiento ante la OMS por su alto grado de contaminación. Expansión Expansión Un cancelar 0.0056 Configuración Desactivado HDHQS De lo uno de los grandes retos para AMLO será combatir la economía informal. Uno de los grandes retos para AMLO será combatir la economía informal. Expansión Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente Uno de los grandes retos para AMLO será combatir la economía informal. Expansión 0.56 El peso mexicano y la cuatro semanas de avances frente al dólar. Expansión 1.15 Estas son las 10 playas más sucias de México. Expansión 0.55 Consejos para ser más productivo en tu trabajo. Expansión 1 Un bebé Trump sobrevuela la protesta en Londres contra el presidente de EW. Expansión 1 Estas son las empresas detrás del proyecto Arts Pedregal. Expansión 1 15 Medidas De Twitter Le quitan miles de seguidores a AMLO. Expansión 0.58 Actividades gratuitas en la CDMX para las vacaciones. Expansión 1 45 Este museo en Lisboa endulsa a los millen y a los expertos en tecnología. Expansión 1 21 Abre la casa divertida. Una exhibición para mirar lo cotidiano con otros ojos. Expansión 1 35 Los croatas lleva los colores de su selección incluso en reunión de gabinete. Expansión 1 8 El actor que nació para interpretar a Luis Miguel habla del reto de la serie. Expansión 2 9 El festival que te reta a comer picante. En tiempo récord. Expansión 0 44 Así fueron sorprendidos dos ladrones en la colonia Roma. Expansión 1 18 ¿Necesitas empleo? Quebec busca extranjeros. Expansión 0 55 Las esposas de líderes de la OTAN asisten a concierto. Expansión 1 2 5 6 6 6 8 16 6 9 ¡Gracias!